Hoy tenemos la moción de censura contra la ministra Irene Vélez, ministra de Minas. Estamos cansados, la arbitrariedad, el desconocimiento, la altanería de la ministra pone en riesgo el sector energético del país, incrementa el costo de vida de todos los colombianos que vamos a empezar a sentir esos resultados cuando tengamos que pagar más por la gasolina, más por los alimentos, más por el transporte, más por el costo de vida. Así que con el Centro Democrático apoyamos la moción de censura contra la ministra Irene Vélez. Colombianos, hay un tema que es fundamental y es que uno tiene que pensar en el medio ambiente. Claro que hay un dilema muy grande con el calentamiento global, que nadie lo está negando y que hay que trabajar para superarlo, pero señores, no se equivoquen, Colombia emite el 0.58% de todas las emisiones, es decir, si usted borrara Colombia, el calentamiento global sigue igual y las causas de emisión en Colombia no son los hidrocarburos, como falsamente pretende hacer creer este gobierno, es la deforestación que hemos propuesto desde el Centro Democrático. Soy autora de las proposiciones que lograron un 1% de las regalías de este país para el sector ambiental. El sector productivo de los hidrocarburos puede dar los recursos para que enfrentamos la Amazonia, nuestras costas, nuestros parques nacionales. ¿Por qué quieren acabar el sector de hidrocarburos? Miren los efectos sobre el precio del dólar. Las exportaciones de Colombia, el 40% dependen del sector de hidrocarburos, 15% de las rentas nacionales, 30% de los departamentos y los municipios. Si acaban con los hidrocarburos, quiebran el país. Ministra, no sea irresponsable. Cuide lo que tenemos y construye sobre lo costumbre. Lo primero, ministra, es que estamos ante dos visiones de país. Usted representa la visión del decrecimiento económico y nosotros representamos la visión del crecimiento económico. Usted representa, ministra, un modelo donde poco ha demostrado que defiende al sector que representa, que es al sector mire energético, que además es supremamente importante para los 50 millones de colombianos desde el punto de vista económico, pero también un sector que es responsable con el medio ambiente y que vienen trabajando para mejorar. Ministra, la semana pasada yo la veía a usted celebrando y a muchos colegas de este Congreso el presupuesto bienal de regalías. Doble moral, 31.3 billones colombianos que van a llegar a las regiones y como este es el gobierno del cambio, es muy importante combatir la corrupción y estoy de acuerdo, hay que combatir la corrupción porque desafortunadamente en muchas regiones del país las regalías se han perdido y hay que hacerle un llamado a los entes de control para que actúen de manera eficiente. Pero celebraban el presupuesto bienal de regalías y con todos los proyectos de ley que han radicado en el Congreso de la República, con lo que hemos visto acá, pues realmente parecen que no quieren más esos recursos. Y nosotros representamos, ministra, una visión que defiende la libertad de empresa, una visión que defiende la libertad de mercado, el capitalismo consciente, esa relación entre el empleador y el trabajador. Nosotros defendemos a Hidroituango y en días anteriores la ministra lo dijo en la Comisión Quinta del Senado que a ella, si por ella fuera, poco le interesaría en algún momento ese proyecto de Hidroituango. Y, ministra, ya empezó a funcionar la turbina 1 y 2. Y para los obreros y los ingenieros desde acá, desde el Congreso de la República, aplausos de pie, porque ahí está el 17% de la seguridad energética del país, 2.400 megas de energía. Ministra, y hay que terminar ese proyecto. Hay que asegurar la energía de todos los colombianos. Nosotros somos de la visión que defiende a los 400.000 empleos directos que hoy dependen del sector minero energético. Nosotros somos de la visión que defiende la seguridad alimentaria, porque esto tiene que ir de la mano del sector minero energético. Ministra, y yo le pido un favor, los servidores públicos, cuando nos posesionamos, prometemos y juramos cumplir con la Constitución y la ley. Y lo segundo es que en Colombia existe un marco normativo de transición energética. Y lo primero es el decreto que establece las funciones del Ministerio de Minas y Energía. Elemental para que usted cumpla con sus funciones, con sus competencias, para que usted represente bien a todos los colombianos. Así le choque hay una realidad jurídica. Y es que hoy está vigente, hasta el mes de mayo, el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Iván Duque. Y ustedes lo deben cumplir. Es la carta de navegación jurídica que el gobierno del presidente Gustavo Petro tiene hoy para llevar recursos a las regiones y para tomar decisiones en derecho. La ley de transición energética que fue aprobada por este Congreso de la República, que es el vehículo jurídico que hoy está vigente. Y otra norma fundamental, el COMPES 4075 del 2022. 97 acciones, ministra, 97 acciones para que nuestro país logre cumplir con la transición energética. Ministra, la transición energética no es un invento suyo. La transición energética es un edificio que viene en construcción desde el gobierno del expresidente Uribe. Él inauguró el primer parque eólico en La Guajira. Luego viene el presidente Juan Manuel Santos con la ley 1715 del 2014, donde se incluye en el marco normativo de Colombia proyectos eólicos y solares para garantizar la seguridad y para ir caminando a la transición energética. Y miren, colegas, ahora usted va a tener el espacio y esto es un diálogo tranquilo. Y mire, esto tan importante, esto tan importante además. El presidente Juan Manuel Santos, desde el año 2012, fue el primer presidente que emitió normas en materia de proyectos pilotos de investigación científica. En el 2014, tuvo una comisión de expertos, donde empieza a trazar y a dar argumentos técnicos y científicos para que el gobierno nacional pueda tomar decisiones. Viene el gobierno del presidente Iván Duque, la ley de transición energética, la ley de cambio climático, la ley de movilidad eléctrica, y sin duda pasamos en una revolución importante de la transición energética de generar 28 megas de energía de proyectos solares y eólicos a generar aproximadamente 1.000 megavatios. De pasar de tener a una granja solar a tener 20 y de un parque eólico a tener 3. de llevarle a 100.000 familias con actividad y de esas 100.000 familias, 40.000 con paneles solares. Y el gobierno del presidente Duque dejó instalado para que en los próximos años nosotros generemos, derivado de proyectos eólicos y solares, aproximadamente 2.800 megas de energía. Así, ministra, que esto es un edificio que los gobiernos anteriores han construido. Y yo le pido acá, delante de todos los colombianos y mis colegas, no derrumbe el edificio, sígalo construyendo, y que la transición energética justa que usted está trazando y que está construyendo bajo los lineamientos del gobierno del presidente Gustavo Petro no acabe con la historia y con lo que nosotros hemos montado en diferentes gobiernos, en el gobierno del presidente Duque, de Juan Manuel Santos y del presidente Uribe. Ministra, Colombia es un país sostenible y responsable con el medio ambiente. Y sin duda hay muchas normas, incluso la constitución política. Nuestra constitución es ambientalista. Nuestra constitución defiende el derecho al medio ambiente, a un ambiente sano. Pero también hay una realidad. Nosotros generamos 236.7 millones de toneladas de dióxido de carbono, equivalente al 0.4 de las emisiones a nivel mundial. Por debajo de Brasil, de México, de Argentina, de Venezuela. Venezuela, el país con el que hemos visto algunos anuncios que creo que será importante al final escuchar a la ministra de esa intencionalidad de restablecer la relación comercial para pretender importar hidrocarburos desde este país. Y nosotros tenemos una de la matriz más limpia a nivel mundial. La matriz energética de Colombia es la sexta más limpia a nivel mundial. Y compromisos, claro que sí. Los compromisos ante el Acuerdo de París a la COP26 y seguramente los compromisos que asumió el gobierno en la COP27 donde estuvimos representados por la ministra y por el presidente de la República. Ministra, Colombia, nosotros no somos potencia en hidrocarburos, pero somos autosuficientes. Y mire, colegas y colombianos, 37 millones de colombianos todos los días consumimos gas natural, ministro. De esos 37 millones de colombianos, el 67% son de estratos 1 y 2 que pagan aproximadamente hasta 30 mil pesos por su factura de gas natural. Nosotros necesitamos dar garantías y llegar al 100% de la cobertura de gas natural. Y todo el gas que producimos en Colombia lo consumimos porque no exportamos. Y hay que cerrar esa brecha de esos 1.7 millones de colombianos que todavía cocinan con leña en nuestro país. Y esos son los retos que tiene sin duda el gobierno. Pero mire, el tema de los insumos, la urea que utilizan nuestros campesinos, los insumos agropecuarios, la urea que es tan importante para los cafeteros, para esas 540 mil familias colombianas que viven del café, un punto de Europa va a costar aproximadamente entre 220 mil y 250 mil. ¿Qué pasa si completamente nosotros nos convertimos en importadores de gas? Pues la factura de esos 37 millones de colombianos lo ha establecido Naturgás. Pasa a costar hasta 5 veces más y hasta 4 veces más la obra de nuestros campesinos. Aquí hay que hacer una cosa, colegas, nosotros debemos cerrar filas para proteger a Ecopetrol. La empresa de los colombianos, una empresa que es elemental, que tiene calidad de empleo y que en los últimos 10 años ha transferido 250 pichones de pesos al gobierno nacional. Una empresa representante, Eric, que genera 18 mil empleos directos y aproximadamente en la cadena diaria 93 mil empleos indirectos. Una empresa que viene trabajando en los pilotos de hidrógeno verde, de hidrógeno azul. Una empresa que ya tiene el negocio del fracking porque están haciendo fracking en Texas, Estados Unidos. Y está dando resultado y no podemos caer en la doble moral que el fracking en los Estados Unidos termina siendo bueno y acá termina siendo malo. Y acá hago esta reflexión con todo el respeto de la plenaria, pero estamos debatiendo. Tranquila, representante. Mire, el presidente Gustavo Petro en la primera reunión que tuvo con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, yo estuve ahí y no me deja mentir el ministro del Interior que también estuvo en esa reunión. Le planteé y le pregunté por el tema de Hidroituango, le pregunté por el tema del fracking. Y la respuesta del presidente es, nuestras decisiones en estos temas serán completamente técnicas. Y hoy están suspendidos los dos pilotos, los dos proyectos pilotos de investigación científica, ministra. De verdad, necesitamos la prueba científica. Necesitamos la prueba técnica porque le han dicho a los colombianos que aquí estamos haciendo fracking bajo la modalidad de los no convencionales. Y aquí lo que tenemos es dos pilotos para demostrar científicamente y técnicamente cuáles pueden ser los efectos desde el punto de vista ambiental o de salud en nuestro país. Y yo se lo dije, ministra, en la Comisión Quinta, y se lo vuelvo a decir mirándola a los ojos. Si el fracking es perverso desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista de la salud derivado de una prueba científica y técnica, seré el primero en salir a decir no al fracking. Pero necesitamos la prueba científica y técnica, ministra. Colombia no dependiente. Nosotros no podemos permitir que Colombia sea dependiente de Venezuela ni de ningún país. Nosotros necesitamos lograr la transición energética. Y transición energética, sí, pero de la mano de la seguridad energética. La agenda global de cambio climático es una antes de la pandemia y otra completamente diferente. Vemos cómo a nivel mundial los países están analizando el camino de la transición energética y es por una simple razón. El espejo es Europa, el espejo es Rusia y Ucrania, Francia y el Reino Unido hoy tienen crisis en materia de seguridad energética. Están volviendo a quemar leña y eso no lo podemos permitir. Es decir, nosotros tenemos que asegurar la transición energética, pero de la mano de la seguridad energética del país. Y, ministra, quiero que me respondan estas seis preguntas. Primero, presidente, como se me va a acabar el tiempo, creo que... Y sí, hacen un poquito de silencio, presidente. Mucho ruido. Parrado, ya voy a terminar, tranquilo. Estas seis preguntas, ministra. Primero, yo le solicito que acá le cuente a los colombianos si vamos a firmar o no más contratos de exploración y explotación de hidrocarburos. Una cosa son los contratos que ya están firmados. Una cosa es el anuncio que usted le dio a Colombia con esos 30 contratos que está bien. Hay que lograrlo y ojalá lo logre. Tres minutos para terminar. Necesitamos, ministra, escuchar la respuesta. Sí o no, a más contratos de exploración y explotación. ¿Cuáles son los minerales de la transición energética con los que cuenta Colombia? ¿Cuántas minas tenemos? ¿Dónde están? ¿Y cuántas toneladas producen? Ministra, explíquele a esta plenaria y al sector minero por qué cerraron la ventanilla única de la Agencia Nacional de Minería. Creo que eso es delicado, ministra. A los empresarios, a los colombianos, ¿cuántos trabajadores dependen de este sector? ¿Por qué la ronda minera está suspendida? Hay que dar respuesta. Ministra, ¿cuánto le cuesta a Colombia la transición energética bajo el modelo de transición energética? Justa, como usted lo ha determinado. Y la otra pregunta, ministra, es, ¿usted está de acuerdo en desmontar a Hidroituango? Y finalizo con esto, señor presidente. Ministra, que su transición justa no se convierta en una transición injusta. Que no nos lleve al fracaso. Que no nos lleve a una crisis energética, fiscal y social. Los hidrocarburos no solamente representan estabilidad energética, también representan estabilidad ambiental y social. Y, ministra, créame, y se lo digo como vocero del Partido Centro Democrático, este no es un debate contra una mujer. Ni como ministra, este no es un debate de género, este es un debate de responsabilidad de país. Y a usted como mujer y como ministra, en su integridad y lo que representa, la respetamos completamente. Muchas gracias.